¿Dónde has estado? Por ahí. ¿Tú qué pasa? Que ya ni disimulas las pellas. Han llamado del colegio. Qué pesados. No, los pesados somos nosotros. Es la sexta vez que nos cita a Hermaché este año. Hermaché, gilipollas. Mañana le vas a pedir perdón. No sé lo que has hecho, pero me da lo mismo. ¿Me oyes, John? ¿Has pisado una mierda? No me lo puedo creer. Otra vez no, joder. Buenas tardes. Señor Garmendia, ¿cómo es posible que su perro se haya colado de nuevo en nuestro jardín? Eso no ha sucedido. Aunque yo mismo me colaría para arrancar de cuajo sus aspersores. Última vez que le aviso. Dirija sus chorritos hacia su jardín, no hacia el mío. La próxima vez tendré que denunciarles. Uy, qué miedo. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.